Bueno chicos, me habéis insistido mucho en que hablemos de Haas Vale, estábamos aquí en directo tranquilamente y me habéis insistido mucho en que hablemos de Haas Y digo, un momento, si ustedes quieren que yo hable de Haas, yo hablo de Haas Hoy, en el día... ¿Qué día es concretamente? 4 de marzo de 2021 Haas ha presentado su livery Su livery del año 2021, pero no su coche, esto es importante Lo que han presentado es el coche del año pasado, pintado, con nuevos colores Y... ¡Ay! Vaya, vaya nuevos colores, eso es lo más noticioso, ¿no? Y especialmente lo que más me ha dolido, me ha dolido a nivel personal Es que el coche no es feo, el coche no está mal, la livery no está mal El problema es cómo está livery, lo que significa esta livery, ¿no? El contexto que tiene detrás y la razón por la que creo que Haas ha perdido un poco su identidad Para los más despistados vamos a empezar a ilustrar todo esto Esto es el Haas que se va a llevar esta temporada Insisto, los colores, luego ya el diseño del coche evidentemente cambiará las formas y todas estas historias Pero este es el Haas, ¿vale? Este es el Haas Es evidentemente, como pueden ustedes comprobar, es claramente una bandera de un país Que se encuentra en la parte del este de Europa Que ocupa mucho territorio, ¿vale? Y que no es Eslovenia, desde luego Así que vamos a hablar de esta decoración y de esta bandera rusa que lleva el equipo Haas Bien, para los más despistados, que he visto mucha gente con este tuit que he puesto Que no estaba muy bien informada sobre esto, no pasa nada De hecho me alegro que no seáis como yo, que estoy todo el día pendiente de información de estas cosas Que al final pierdo muchísimo tiempo viendo tonterías Eh... la... voy a hablar un poquito por encima Si me equivoco en algo luego me lo decís por el chat o en comentarios Pero, eh... la Federación Rusa del Deporte, algo así La Asociación de Deportistas Rusos Está sancionada desde hace un par de años Por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo Por ocultar casos de dopaje de deportistas rusos ¿Vale? En Juegos Olímpicos y en determinados eventos Y la sanción En la Fórmula 1 es un pelín ridícula ¿Vale? Porque es simplemente que en los grafismos de televisión No puede salir la bandera rusa al lado de los pilotos rusos Ni al lado de los equipos rusos en el caso de que lo subiera Y tampoco podría estar esa bandera en los podios Ni sonar el himno nacional de un piloto ruso Que hipotéticamente ganara una carrera ¿Vale? En la Fórmula 1 La aplicación es un poquito mínima No hay gran diferencia entre que existiera o no Pero en otros deportes En los Juegos Olímpicos y estas cosas Si se va a notar más, ¿no? Porque directamente van a estar baneados, ¿no? Permaban por, en fin Por ocultar estos casos de dopaje En la Fórmula 1 es algo anecdótico Es algo anecdótico Y en principio pues simplemente impediría Que Mazepin llevara en el mono la banderita rusa Y el himno nacional ruso Pudiera sonar en el caso de que Mazepin gane una victoria Que todos los que sabemos un poquito de Fórmula 1 Sabemos que es muy posible, ¿no? Que seguramente Mazepin este año Gane entre 5 o 6 carreras Con este tremendo Haas que se Que se viene Claro Aquí pasa una cosa Que es que Mazepin Como bien sabrán ustedes Porque siempre sabe más que yo Su familia El padre, concretamente, Dimitri Mazepin Es... No diría simplemente Un... Un sponsor Del equipo Haas Sino el main sponsor ¿Vale? Estamos viviendo algo muy parecido A lo que se vivió en 2019 Con el main sponsor de Rage Energy para Haas Solo que esta vez De Uralcali Y... Toda esta turra ¿A qué viene? ¿Por qué la cuento? Porque... Creo que cuando digo que Haas Ha perdido su identidad No es tanto por vender su diseño a una marca Cosa que ya hizo en 2019 Aunque salió como salió con el caso de Rage Energy Sino... Por venderla a una causa A una protesta Haas ahora mismo con esta Liberty Lo que está haciendo Es protestar La decisión Del Tribunal de Arbitraje Deportivo De banear Los símbolos y la bandera rusa De... De todos los deportes Se ha convertido Haas De repente En un símbolo De protesta Contra esto Y me parece bastante triste ¿No? Y me da rabia Porque el coche es bonito El coche es bonito No es feo el coche ahora mismo No es nada feo O sea, quiero decir La combinación de colores Es verdad que pierde la identidad de Haas ¿No? Ese gris, ese blanco, ese rojo José Negro Que solía llevar el equipo americano Es cierto que para ser un equipo americano Nunca han presumido en exceso De su bandera ¿No? Todos cuando entró Haas en la Fórmula 1 Lo primero que pensamos Boa, equipo americano Va a llevar la bandera Hasta tatuada A los pilotos en los brazos ¿No? Porque esta gente es así Sin embargo es verdad que Haas En cinco años que llevan en la Fórmula 1 Nunca han hecho una... Un diseño extremadamente Patriota De... De Norteamérica Así que bueno Eh... Quizás no cabría esperar Una livery muy americana Pero desde luego ha sorprendido Que sea claramente La bandera rusa Que sea claramente La bandera rusa Yo creo que para colar esto Lo que ha hecho Dimitri Mazepin Es decir Bueno Fía Aquí tenéis nuestra livery Y que dijeron esto Bueno Eh... Eso un poquito La bandera rusa Dice no La bandera francesa Pero la bandera francesa No es así ¿Cómo? ¿Que está desordenado? ¿Que no es este orden? ¡Ay! 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 Vale Y creo que esta es la manera En la que lo han colado ¿No? Quiero pensar que ha sido así Quiero pensar que ha dicho Que no es la francesa A que nos hemos equivocado Con el orden Mira que se lo dije Mira que se lo dije Pues se ha equivocado Eh... No, ahora en serio Es... Es... Es justo Reírse de una norma Un pelín absurda En su aplicación A la Fórmula 1 Insisto Que en otros deportes Esto se va a notar ¿Vale? Lo de la sanción a... A Rusia Pero en la Fórmula 1 Va a ser un poco absurdo Porque Es lo que he puesto en el tuit Ah... Sí La FIA impide que Mazepin Lleve la bandera rusa Pero no va a ser la bandera rusa La que lleve a Mazepin ¿Vale? Ha dicho Han dicho Ok Perfecto No, 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 no Mazepin no va a llevar Ninguna bandera rusa Rusia En sí Va a llevar a Mazepin ¿Vale? Va a ser algo Bastante Bastante gracioso ¿No? Para que veamos que Es una norma fácil De esquivar ¿No? Y no se ha visto el mono Todavía del equipo Haas Pero me juego el brazo derecho A que la bandera rusa También va a tener Bastante presencia Pero a lo que voy Es a lo que decía al principio ¿No? La... Lo que esto significa Porque insisto Te gusta la librería o no A mí por ejemplo Lo he comentado antes Este detalle del dorsal Me encanta Este estilo retro del dorsal Me encanta Esta manera de ponerlo Me encanta De verdad De mi favorito de la parrilla En este aspecto Sin ninguna duda Y de los últimos años Me encanta como lo han aplicado Pero Aunque insisto Los colores también me gustan Porque puede tener reminiscencias A las liverys de Martini ¿No? Este blanco, rojo y azul y tal Era más bonito Martini Sin ninguna duda Pero bueno No me gusta lo que significa Porque es lo que decía Significa Ya no solamente que hayan convertido Haas En una causa En una causa Política Llamadlo como queráis Pero en una causa patriótica A base de protesta Por esta decisión Sino como han convertido Haas En En muy poco Haas Es decir Dimitri Mazepin Uralcali Su negocio Sus colores son el verde y el rojo Por cierto Me he estado informando antes He estado investigando bastante rato Concretamente he puesto Uralcali Luego en Google Y me ha salido que era verde y rojo No Esto no son los colores de Uralcali Aquí claramente Como ruso Ha querido defender esta Esta causa de su país ¿Y qué significa esto? Que Ahora mismo Dimitri Mazepin Manda en Haas Lo mismo o más Que Jin Haas O sea Para poder hacer esto Para poder hacer esto Tienes que mandar Lo mismo o más Que el dueño Si alguien anda despistado Si entráis en la página de Haas De hecho Es que no tengo aquí el enlace directamente Pero Mientras hablo lo voy a buscar Si entráis en la página de Haas Ahora mismo el equipo Se llama No en Twitter Pero si en la web Y no descartemos que en los próximos días cambie Uralcali Haas F1T Vale Os lo voy a enseñar ahora mismo Dadme un segundo Vale Aquí lo veis No sé si se ve arriba bien el logo Uralcali Haas F1T Es decir Esto es como lo de Rich Energy Lo que pasa es que en el caso de Rich Energy Pues la aportación era económica Y lo que aportaron fue La Liberty Y tal Y podría haber salido bien No salió bien desde luego ¿No? La historia de Rich Energy Pero era algo entendible Al final son equipos de Fórmula 1 Necesitan dinero Y perfecto ¿No? Creo que venderse por una marca Es lógico en este negocio Pero venderte por una causa Es lo que me Lo que me preocupa La pérdida de personalidad Del Del equipo Haas aquí Y vuelvo a lo que decía Esto significa Que ahora mismo No es que Dimitri Mazepin Este salvando económicamente a Haas Es que está controlando Haas Esto no lo haces Si no estás controlando Haas Es imposible ¿Vale? Es absolutamente imposible Mira, voy a dejar por aquí El vídeo de comparación Del año pasado con este año A mí me da pena Me da pena porque Esto significa una cosa Que no me gusta Y es que Claramente este año No sé hasta qué punto Va a poder haber igualdad Entre Mazepin y Mixuma Que claramente el coche va a ser una castaña ¿Vale? El coche va a ser una castaña tremenda Es de las pocas veces Que recuerdo un jefe de equipo Como Gunter Steiner en este caso Insistir tanto en que este año Lo consideran de transición Y que desde que empiece la temporada Se van a centrar en el coche de 2022 Pero aquí claramente Esta decisión estética Que a priori puede parecer Una simple combinación de colores y ya Creo que tiene un significado Bastante más importante Del que pudiera parecer Y No pone en igualdad de condiciones A Mazepin y Mixuma Creo que claramente Mazepin Va a contar con el rol De primer piloto Por mucho que Mixuma Que sea el hijo de De Michael Y el sobrino De Ralph Sumaker Es lo que me preocupa ¿No? Como Jim Haas Creo que ya se está desentendiendo Del proyecto de Fórmula 1 Alguna vez se ha dejado ver En declaraciones Que cada día es más proclive A poder vender el equipo Y no descartemos Que esta temporada Sea la última Del apellido Haas En la Fórmula 1 Y el año que viene Esto sea ya solo directamente Un Alcali Race No lo descartemos Nada En absoluto Así que Nada Esto es lo que quería comentar Del Haas Lo estábamos hablando aquí en directo Y quería hacer este pequeño vídeo Para Para dar mi opinión De un coche que insisto No es feo Me gustaba más el del año pasado Pero no es feo Es decir La combinación no es fea De colores No es fea Pero A ver No quiero el volumen Perdón Es lo que significa Lo que no me gusta La Libri no me disgusta Pero Lo que significa Me apena bastante Me da bastante Bastante pena Por supuesto Como siempre digo En estos casos Ojalá me esté equivocando Ojalá me esté equivocando Y no Y esto no significa Que el equipo va a pasar Al control de 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 la empresa De Dimitri Mazepin Pero Huele Huele bastante Bastante regular Luego en otro orden de cosas También Mazepin Ha hablado Nikita Mazepin En este caso El hijo Hablando de De que no está orgulloso Evidentemente De lo que pasó Con la chica Con el Instagram Hace unos meses Y bueno Yo espero que con esto Ya se acabe el tema Porque he visto gente Que se ha dedicado A disparar a otra gente Que ha tenido que dar Menos explicaciones Que el pobre Nikita Mazepin Por hacer una idiotez Hace unos meses Que insisto En el tema de Mazepin Y no quiero hablar aquí de ello Por favor Vamos a olvidarnos De la tontería esta Y vamos a centrarnos En lo que realmente Es Es argumento Para cancelarlo Que es lo guarro Que es en pista Vale El haber puesto en peligro A otros pilotos Olvidemos lo otro Que es una tontería Y centrémonos En lo verdaderamente importante Que este tío es un peligro Vale Que este tío es un peligro En la pista Que ha puesto en peligro A muchos otros pilotos Centrémonos en eso Cancelémosle por eso No por lo otro No por lo otro Por favor Pero bueno Da igual Es que cada vez Que lo veo en Twitter La gente diciendo Hay que cancelarle Por lo de Instagram No Hay que cancelarle Por Tarao Por poner en peligro A otros compañeros No por eso No por eso Vale Pero bueno En fin Si alguien tenía dudas De lo importante Que es la aportación Económica De la familia Mazepin Al equipo Haas Amigos Aquí está La razón Por la cual Nikita Mazepin Puede llegar mañana Al despacho De Gunter Steiner Y meterle un cabezazo En el esófago Que no le van a despedir Y es triste Pero la Fórmula 1 Amigos Para los que más despistados Estéis Es un negocio Esto es un negocio Así que nada Vamos a dejar por aquí Este fragmento De vídeo del directo En directo por supuesto Seguimos Hemos hecho más que empezar Y si os mola Estos directos Si veis este chat Y decís Jo Como me gustaría a mi Participar en este chat Ser parte de esta Tremenda hermandad De gente guapa Que se reúne aquí A verme Casi todas las tardes Pues me seguís en Twitch.tv Barra Ifons Barra baja Háganme spam por el chat Por favor Y Nos vemos Tanto en directo Como en los vídeos Gracias a todos Tengo también Twitter Bueno tenéis aquí todas las redes sociales Y de hecho Es que esto lo diseñé yo muy bien Está feo que lo diga yo Pero es que lo diseñé muy bien El Instagram El Youtube El Twitch Y el Twitter Y si queréis ver todo el directo resubido Lo tengo en el otro canal de Fons Está todo pensado Está todo pensado ¡Suscríbete! 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 Gracias.